Música Vengo a ti Jesús, quiero renovar mi sal Con el gran amor que encontré en ti Yo sé que todo en la mancha que en mí está Se terminará Por tu gracia y amor Ven Jesús, llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a ti Y así volar tan alto como un ave Pues quiero recibir tu espíritu en mí Con tu gracia y amor Con mis ojos son Quiero convencer Tu paz Conocer tu amor Y crecer en ti Renueva mi pensar Enseñame de tu gran verdad Cada día más Por tu gracia y amor Ven Jesús Ven Jesús Llévame en tus brazos Quiero estar Quiero estar Enseñame de tu gracia y amor Pues quiero recibir tu espíritu en mí Gracias y amor Gracias y amor Gracias y amor Ven Jesús Ven Jesús Llévame en tus brazos Llévame en tus brazos Llévame en tus brazos Quiero estar siempre junto a mí, y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, gracias y amor, pues quiero recibir tu espíritu en mí, gracias y amor, pues quiero recibir tu espíritu en mí, gracias y amor.